Pum 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 chihuahua 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 Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien y que estéis pasando un día genial El vídeo de hoy es algo que nunca he hecho en este canal y que tenía muchas ganas de hacer Y es una rutina de mañana, el famoso morning routine Este vídeo lo he hecho en colaboración con Lalia Benchilez Que es una chica que también hace vídeos aquí en Youtube y tiene una cuenta de Instagram que chafó De manera que yo os voy a enseñar mi rutina de día Y ya os voy a enseñar la rutina de noche Ambas rutinas son de fin de semana, es decir, tenemos un poco más tiempo que lo que tenemos habitualmente por la mañana o por la noche en un día entre semana Antes de empezar aquí con mi parte que es la rutina de día he de avisaros de que yo no soy tan buena actriz Vais a verme la cara totalmente demaculada cuando me levanto Y es que este vídeo lo grabé el día siguiente de haberme ido de fiesta a las 8 de la mañana que me levanté Y me puse ya a grabar para que este vídeo fuera más realista Entonces aquí, keep it real, las caras que vais a ver, celita Pero bueno, espero que os guste muchísimo Como siempre si os gusta podéis darle un gran me gusta Y si sois nuevos por aquí podéis suscribiros al canal en el botoncito rojo que tendréis ahí abajo No me enrollo más, vamos a empezar ya con la rutina de día No me enrollo más, vamos a empezar ya con la rutina de día No me enrollo más, vamos a empezar ya con la rutina de día No me enrollo más, vamos a empezar ya con la rutina de día Bueno, ya después de este sufrimiento inagotable que ha sido despertarme, normalmente lo que hago es tomarme las pastillas, que tengo que tomarme sí o sí, y después hago la cama y voy directamente al baño a lavarme la cara y ponerme las lentillas porque las gafas me quedan como el... Para refrescarme por la mañana tomo agua fría con limón y luego después me preparo para ir a la cafetería de la Resi y desayunar, fruta o cereales o lo que sea. Después me lavo los dientes y sé que es fin de semana, pero bueno, yo los sábados y los domingos aprovecho para por la mañana ponerme el día de todo de la semana y ir repasando y descargando apuntes y las cosillas, aunque sean un poco aburridas. Después ya voy a mover un poco el esqueleto entre semana y por las noches y los fines de semana por la mañana. Y ya para acabar la mañana, como persona higiénica que soy, me ducho, escojo la ropa que me voy a poner y me visto con lo primero que pillo, básicamente. Mirad ahí, qué mola. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo, si os ha gustado podéis darle un gran me gusta como siempre. A continuación os dejaré el canal de Lalia para que podáis ver su rutina de noche. Y por mi parte eso es todo, gracias por pasar a estar atento conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!